Para el 7 de julio de 1966, firmamos un compromiso. En ese compromiso estamos cuatro fundadores. Sabi, Pocho Isa, Humberto, Beto Paredes y Carlos Monroy. Habían tres nombres que lo decidimos en reunión. The Crickets, Los Grillos, el otro era The Lagars, Los Lagartos, alguna cosa así. Y Los Brujos, Los Grillos, se inclinaron por The Crickets. Y en el documento de creación del 7 de julio de 1966, colocamos en el documento The Crickets y entre paréntesis Los Grillos. Como anécdota es que te digo, hicimos una gira con Jaco Monte por todo el país. Y en las ocasiones, especialmente en Cochabamba, la gente no nos dejaba salir. Nosotros estábamos como relleno. Lo propio sucedió con los iracondos, aquí en La Paz, en el monje campero. Teníamos que tocar solamente tres temas antes de que entráramos a ir a Cochabamba, pero terminamos tocando como siete o ocho temas. Siempre imponiendo nuestro estilo, el sello grillo en cierto modo, porque nuestras características al momento de tocar eran únicas. Entonces creo que hemos hecho muy buena labor, hemos ayudado muchísimo a que la música moderna, digamos, se instale, digamos, por lo menos en Sudamérica.